¡Muy buenas, gente! Bienvenidos a una nueva carrera en GTA con Ryu, Sin Víctor y Mondongo. ¡Hola, papu! ¡Hola, papu! ¡Mirad, mirad! ¡Eh! ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¡Quieto! ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¡Mirad! ¡Mirad lo que os tengo preparados aquí! ¡Asomaros! ¡Vais a flipar! ¡Bien preparado! ¡Me has mirado el arco iris de la muerte! ¡Humero! ¡Humero! ¡Humero espiral! 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 hola hola hasta luego hasta luego hasta luego pero que es esto pero tío que no veo nada me he matado no llego río que hace un lube de incluidos no 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 ahí esta muy bien chapu chapu muy importante yo te ayudo yo te ayudo voy a pillar el check point yo te ayudo voy a pillar el check point oye pero dejadle pobrecillo que ha pasado puerco déjame pa que solo quiero continuar la carrera no 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 se quien ha sido no me acuerdo pero vas a pillar vas a sufrir las consecuencias ha sido rius rius ayúdame ostras que puerco quita que se vaya me voy me deis ventaja hasta luego pringos pero que haces asqueroso un placer oye víctor que hace desapareció que tramposo es un tramposo no se estaba distraigiendo ala ala que bonita espiral donde estas victor puerco el primero primero papo el primero yo voy a ir a tuyo que es al revés rius que es esto que es esto la espiral hay que pillar carrerilla pero como se pasa me he caido si si hay que balancearse de izquierda a derecha de izquierda a derecha hay que balancearse no se balancearse ahora si así 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 y vas arriba si 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 vamos arriba si así 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 si lo conseguimos me caigo 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 que bajar de uno en uno pero si esto es muy dificil bueno es un mega espiral que esperas si es un mega espiral no va a ser un mega fácil no 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 me he caido estoy 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 ya se el truco lo tengo lo tengo papu no me caigo por el hueco no me caigo por el hueco mira yo me voy al piso de abajo os esperen el de abajo la comida pero esto porque es que me va a llegar el coche sin chasis me va a llegar estropeado todo el coche bueno yo voy para abajo que estos no me esperan no claro que no venga yo os espero no 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 hay que esperarme papus esperarme te esperamos te esperamos que esto es una carrera amistosa vale vale tío pero es que esto es muy dificil no vais dando dos pero sigue bajando pero que lo estoy intentando vale ya tengo el truco hay que bajar un poco ladeado así de lado tío pues mi coche está quedando hecho no no venga que voy dando volteretas te ayudo te ayudo te ayudo pero reo ah si a quien veo ahí chavales también me puede ayudar si claro yo te ayudo toma yo necesito ayuda también espérate Víctor que voy vale voy 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 yo te ayudo no salgas del coche bien 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 que alguien me lleve que alguien me lleve llévame toma yo te ayudo sube 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 llévame hola llévame al checkpoint te llevo que hace que hace asqueroso me ha echado del coche me ha echado del coche me ha echado de mi coche subete subete al mío no pasa nada no me he echado me subo al tuyo me subo al tuyo no subete al mío no pasa nada no no me he echado del coche me pino me pino me pino me pino por el mes rí no te pino no no se acabo si si vete 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 Víctor es un ladrón vete 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 adiós pringaos ¡Ahí, hasta luego! ¡No! ¡Ostras! ¡Que has reventado tu propio coche! ¡No pasa nada! ¡Yo abajo corriendo! ¡Que voy, que voy! ¡Que voy para abajo! ¡Venga! ¡Todo para abajo! ¡Tío, esto es así! ¡En serio! ¡Hombre mondongo! ¡Mira! ¿Ha visto que fácil llego yo? ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo? Me tiro desde el túnel sin acelerar y cae ya aquí directamente y me salto todo. ¡Ostras! ¿Y si me tiro? ¿Eh? ¿Me la juego? ¡Me la voy a jugar! ¡Me tiro para aquí! ¡Vamos! ¡No, Trollino! ¡No, Trollino! ¡Pero, Trollino! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Toma! ¡He caído bien! ¡No hay hueco! ¡Estoy más abajo! ¡Estoy un piso más abajo, chicos! ¡Tenéis que tiraros! ¡Tenéis que tiraros! ¡Eh! ¡Estoy al final! ¡Estoy al final! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! ¡Me quedo un peldaño! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no llegue! ¡Que no llegue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy al final de la espiral! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ven, ven! ¡Esperanos! ¡Esperanos! ¡Uy! ¡Te espero! ¡Te espero! ¡Trollino! ¡Voy contigo! ¡Woooh! ¡Vamos, reos! ¡Woooh! ¡Vamos, replay! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¡Yo también! ¡Ostras! ¡Que no se cae! ¡Qué suerte! ¡Woooh! ¡Eso lo que es! ¡No te ha cuidado, reos! ¡Que voy yo! ¡Uf! ¡Otra! ¡No, no! ¡Aplomo! ¡Adiós, moco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Pero qué haces? ¡Uf! ¡Uf! ¿Y ahora qué? ¡Eso digo yo! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, no! ¿Pero qué haces? Espera, espera, que es por aquí, es por aquí Voy a ganar Pero... ¿Pero cómo vas a pasar por ahí? ¡No! ¡Es por el lado! ¡Es andando! ¡Es andando! ¡Es andando! ¡Es andando por aquí encima! ¡Es verdad! ¡No, no es andando! ¡Que no ves que la carretera está de lado! ¡Hay que ir andando! ¡Hay que ir andando! ¡Que la carretera está de lado! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Eso no se pasa por ahí! ¡Seguro que no hay que ir andando! ¡Es andando! ¡Ah! ¡Adiós, mondoco! ¡Claro que no! ¡Riu, vuelve! ¿Qué dice Víctor? ¡Que no se pasa andando! ¡Que no te lo pases haciendo un ambulismo asqueroso! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡Ah! ¡Que me ha pegado un tiraco! ¡Eso puede dispararme! ¡No! ¡Yo también me he caído! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡He salido aquí arriba! ¡Vale, vale! ¡Yo estoy abajo! ¡Pero entonces cómo hay que hacerlo! ¡La carretera está de lado! Entonces hay que girar el coche en algún momento ¡No lo controlo, controlo! ¡No controlo, no controlo, no controlo! ¡Esta es la buena, esta es la buena! ¡Mondoco! ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡No lo han tirado! ¡No lo han tirado! ¡Era la buena! ¡Adiós, Tralino! ¡Voy a ganar! ¡Ya sé cómo es! ¡Yo también! ¡Sí, sí! ¡Sí, cómo es! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo dejo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Oh, Lino! ¡Oh, Lino! El forambulismo es lento, pero seguro, papus. ¡Lo tengo, lo voy a hacer! ¡La voy a conseguir la espiral! ¡Lo tengo! ¡La espiral más difícil de GTA! ¡Me la voy a pasar! ¡Eh! 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 ¡Me la han pasado aquí! ¡Me la han pasado aquí! ¡Me la han pasado! ¡Me la han pasado, papus! ¡Me la han pasado! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Voy a celebrarlo! ¡Voy a celebrarlo! ¡Voy a celebrarlo! ¡A celebrarlo! ¡Toma! ¡Uy, perdón! ¡Asqueroso! ¡Menos mal que tengo el checkpoint! A ver, yo voy a hacer uno también. ¡Puerco! Oye, ¿pero esto qué es? ¡Esto es un lío! ¡Hala, si no es tan difícil! ¡Esto es fácil! ¡Es fácil! ¡No voy a esperar aquí! ¡Eh! ¡Qué se la ha pasado! ¡Pero es como te lo pasa! ¡Es muy difícil! ¡Se revetan coche! ¡Se revetan coche! ¡Yo también, mira! ¡Uy! ¡Pero son! ¡No! 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 ¡Otro que se la ha pasado! ¡Mi coche ardiente! ¡Uy! ¡Que lo tiene el coche! ¡No! ¡No! ¡No me funciona! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Ha petado tu coche! ¡Rio! ¡Te odio! ¡Oye! ¡Veta! ¡Aaah! ¡Lo siento mucho! ¡Espérate! ¡No! 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 ¡No No me sube el coche No me sube el coche No me sube el coche Ostras Eh pero que tal Os asquerosos No me sube el sol Ostras Aparcao Aparcao mi coche Se me ha quedado en modo cucaracha Eh no vale no me voy a adelantar Los compas siempre esperan Hay muchos ventiladores Ostras que yo no se ni como estoy yendo Me voy para atrás de lao Adios reo pringao Hasta luego Gracias Pero que hacéis No 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 que me caigo Que es eso Que me caigo A la meta No Que es que me caigo Que es que me caigo Que dices Habia un teletransporte Soy el mejor jugador de GTA Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya La 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 la